Hola, bienvenidos a Comiendo por Bogotá, la sección de planb.com.co y de sojo.com.co. Hoy vamos a probar los licores más extraños con los que la gente se ha emborrachado en Bogotá. Vamos a preguntarle a la gente qué es lo más raro que se ha tomado. Yo he tomado chicha. Tome chicha. Ah, sí, normal, chicha. Sí, sí me emborrachó. El que vende de allá, que se llama vaquero. Y lo venden como en medias botellas, eso es como, lo preparan como en casa, algo así. Pues la verdad no sé de qué estén hechos, pero emborracha mucho. All John. ¿Qué es eso? Es un whisky barato. ¿Con All John? Es un whisky delicioso. O, no sé, chinchín, esas vainas. Eduardo III. ¿Qué es eso? No sé, coletílico, esa mierda. Bueno, primer plan es el sájol. ¿Y qué? Y nos metimos en una borrachera muy terrible. El ron jamaico. No, horrible, o sea, es como lo más barato y como cuando uno anda sin cinco. Bueno, horrible. Entonces ahora vamos a invitar a Carlos. Carlos es un sommelier de Pernod Ricard, que es, estamos acá en Pernod Ricard, él es el sommelier de la casa. Vamos a retarlo, a ver si se atreve a probar todas las bebidas que ya nos contaron. Si él nos dice que sí, pues yo me voy a ir por todo Bogotá a buscarlas, a comprarlas y a traérselas para que él las cate y nos cuente qué piensa. Bueno, acabamos de encontrar a Carlos Andrés, que es el sommelier, tú eres el sommelier oficial de... Soy el embajador de marca de Pernod Ricard acá en Colombia, sí. Bueno, entonces él, que es todo un experto en licores, va a hacernos el favor de probar todos los licores que ya nos dijo la gente en la calle. ¿Tú te le mides a probar eso con nosotros? Vamos a ver qué tal nos va. O sea, si yo me voy por todo Bogotá y consigo todos esos tragos que la gente me dijo y vengo y te recojo, ¿los pruebas? Eh, probémoslos, no sé si hay alguno que me guste, pero vamos a ver qué tal. Vale, listo. Entonces yo voy a darme la tarea de conseguirlos y vamos a ver cómo le va a Carlos a tomándoselos. Bueno, como muchos nos dijeron que han probado la chicha y el guarapo, que son como el par de clásicos en Colombia, vinimos al chorro de Quevedo, que es donde nos dicen que lo podemos conseguir, entonces vamos a ver cómo nos va comprando chicha y guarapo. Bueno, pues ya conseguimos la chicha, les contamos que en el chorro de Quevedo se pueden venir a tomar una totuma de chicha entre 3 mil y 4 mil, no la venden para llevar, nos hicieron así un favor súper especial porque queremos llevarle chicha a Carlos a ver cómo le va. Dicen que vamos a poder conseguir Eduardo III y efectivamente ya lo encontramos, entonces esta es la botella de aguardiente Eduardo III, dice aperitivo no vínico anisado. Aperitivo aguardiente chinchin, dice que es producido por Industrial de Licores. Le hace la competencia al Eduardo III, vamos a ver cómo le va a Carlos probándolo. Y además nos vamos a llevar otro recomendado de la gente, que es este whisky, que se llama Old John, whisky Old John. El ron jamaica, casi que no, pero por fin. Varios nos dijeron que lo han probado, no tiene muy buena cara. También alguien me dijo que había tomado tequila en el Museo del Tequila, que se llama Mezcal, y que lo venden, es una copa de tequila que viene con un gusano. Bueno, acabo de llegar a la 82 con 14, voy a buscar el vaquerito para llevarle a Carlos. El vaquerito es una mezcla de 7 licores diferentes, pero hasta ahí porque es el trago de la casa. Es secreta la receta, tiene 7 licores. 7 licores. ¿Lo recomiendas? Es buenísimo. Cuarto de vaquerito, 7 licores, no tenemos ni idea qué es, vale 8 mil pesos. Acabamos de llegar al Museo del Tequila, vamos en busca de un mezcal, que nos dicen que tiene un gusano por dentro. Entonces estamos con Jorge, que es el administrador del Museo del Tequila, y con don Alfonso, que es el experto en tequilas, y nos va a explicar por qué la gente nos recomendó el mezcal. Miren, acá tenemos la botellita de mezcal. No sé si van a poder ver, ahora que Carlos lo pruebe, tiene un gusano por dentro, que ellos me dicen que no está muerto, pero sí está bien borracho. Y el que se lo come, no es cualquiera de nosotros que se come el mezcal, el gusano. No es cualquiera, se lo come el que ha hecho algo importante. Bueno, yo ya cumplí con mi tarea, como me comprometí con Carlos, recogí todos los licores raros que la gente me dijo que había en Bogotá. Me espero no quedarme ciego hoy. Igual no. ¿Cómo diríamos? ¿De qué color? Muy fuerte, muy, muy fuerte. Claramente manzana podría, diría yo. Sobre 10, yo le pondría un 1, por el esfuerzo de la gente que lo hizo. ¿Cómo le ponemos a esto? Robitucina, ¿no? Un tema de remedio raro. Eso está terrible. Un poco hay intolerancia a la lactosa. La verdad es que sí es horrible. Muy feo. Cero, cero sobre 10. Cero sobre 10. Cero sobre 10. Por favor, no lo consuman nunca. Entonces, esto es aperitivo chinchín. Esto supongo yo que es como tomarse un aguardiente. No, no tomo aguardiente. ¿Colaboración? Este, es que creo que ni siquiera las tapas las hacen para que uno pueda abrir. O sea, que está bueno para prevenir. Y entonces, vamos a ver qué opina el Eduardo III. Está cero grave consumirlo. La verdad es un aguardiente. No, no soy fan. Tres, pongámosle mejor. Sí, tres, tres, tres. Bueno, ahora tengo esto que se llama Ron Hamay. Lo peor que proban mía. Lo peor que proban mía. Pero lo... Casi que no me lo paso. Los admiro. Los admiro, chinos del chorro de que veo que me dijeron que el Ron Hamay era un hit porque está heavy. 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 Dice que se llama Old John. Sí. Básicamente sabe a un alcohol muy ordinario. Fíjate que se nota que no tiene 40 grados de alcohol. O sea, está hecho de... Tampoco me gustó. Esto se llama Vaquerito. Si me lo habrán dicho por ahí unas seis personas en la calle, me dijeron Vaquerito del 82 con 14. Cosa que esto sí es lo que nos recomiendo a la gente. Si no quiere tener un buen guayabo, no mezclen nunca alcoholes. Esto sí está fuerte. Un sorbo grande. No. Este sabe... Sí, este sabe a remedio. Nos tocó cambiar de locación porque es viernes por la noche. Vamos a dejar a Carlos listo para que vaya a tomar buenos licores y suponemos en rumbe. Sí, y desintoxicar mi cuerpo de todo esto. Entonces, listo, ya llegamos a nuestro último licor que es el mezcal. Dice que se llama bote al pan. Mezcal gusano. I don't care. You're so cool when you get. Súper fuerte. Súper. Súper, súper fuerte. Se dice. Entonces tenemos en nuestra escala el ganador de esta cata, de lo que la gente toma en Bogotá, es el mezcal con gusano. El que peor le fue, fue al ron jamaica. Ya saben, si tienen poca plata y muchas ganas de emborracharse, pues hay bastantes opciones en Bogotá. Y pues bueno, esperamos que les haya servido de algo nuestra puntuación en licores y que tengan más opciones para tomar cuando salgan a darse una vuelta por las calles bogotanas.